Si tengo un paciente en dicúbito supino como lo tenemos aquí, en la región occipital, en los homóplatos, en el sacro, en el calcaño y también en los maleolos. De cúbito lateral, en la oreja, en el acromio, en el acromio que está por acá, el trocánter mayor, se está de costadito, por ejemplo, así. Acá se genera presión, acá se genera presión, en la oreja se genera presión, en los cóndilos, en la parte también del costado, sentado, en el coxis, homóplato, codo. O sea, donde haya puntos de presión, ahí es donde se van a desarrollar estas lesiones. Y ahí justamente yo tengo que estar haciendo una valoración de la piel. Importante. Ahora, esto sí es importante que ustedes tienen que identificar. Si yo hago mi valoración de mi paciente, yo tengo que tener en cuenta los signos de alarma. ¿Cuál es un signo de alarma? El eritema de la piel. El enrojecimiento, ¿no? Si yo veo una piel enrojecida, como que inflamada, es por ello que yo estoy diciendo, ay, ay, ay. Aquí ya empezamos con una UPP de grado 1. Esto ya es una UPP. Claramente lo que no hay es una ruptura, pero ya hay una lesión. Ya hay una lesión, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Tú vas a palpar la zona y está calientita, ¿no? La temperatura cambia, ¿no? Y también lo que vemos, la inflamación. Mucho cuidado. Cuando ya identificas estos tres, eso quiere decir que ahí se va a desarrollar ya de grado 2, probablemente si no lo cuidamos, ¿no? Pero ya te está avisando. Las zonas expuestas a la humedad. Básicamente, ¿por qué? Por incontinencia, transpiración, ¿no? O pacientes que pueden tener estomas también, ¿no? Si es un paciente, pues, que tiene pañalito, la zona más cercana es justamente la zona sacra, ¿no? Y ahí es donde más rápido van a desarrollar las lesiones. ¿Bien? Listo. Y dentro de ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una buena valoración nutricional. Ahora, ¿cómo yo hago mi valoración nutricional? Nosotros utilizamos una escala, que es el índice de masa, el índice de masa corporal. Nosotros lo conocemos así, como IMC. ¿Esto qué significa? Índice de masa corporal. ¿Y en qué me va a ayudar este índice de masa corporal? Justamente me va a ayudar a evaluar, ¿no? El estado nutricional de tu paciente. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Estado nutricional. ¿Cómo yo lo voy a calcular? Principalmente, yo tengo que manejar las escalas, ¿no? Acá yo tengo un índice de masa corporal y yo tengo la interpretación. De acuerdo a los valores que el paciente tenga, yo voy a decir, ah, ya, es un paciente con peso suficiente. Es un paciente que tiene un peso adecuado. Es un paciente que está con riesgo de sobrepeso, o ya está con sobrepeso. O está con obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Por ejemplo, si nosotros sacamos el índice de masa corporal, ¿cómo lo sacamos? El peso sobre la talla al cuadrado. Ahora, claramente el peso está expresado en kilogramos y la talla en centímetros. Entonces, si nosotros queremos hacer el cálculo, decimos, un ejemplo, a ver, ¿cuál es tu peso estimada? 7, 4. Vamos a colocarle. Su peso de nuestra compañera es 74 kilos. Muy bien. ¿Y cuánto es tu tallita? 1, 6, 2. Entonces, lo vamos a dividir entre 1,62 centímetros al cuadrado. A ver, alguien que tenga calculadora me puede decir cuánto es 1,62 al cuadrado. ¿Alguien que tenga calculadora? ¿Cuánto sale? No, es 1,62 por 1,62. 2,63. Tenemos 2,63 centímetros al cuadrado. Ahora, si nosotros dividimos 74 entre 2,63, ¿cuánto saldría? A ver, alguien que lo pueda... ¿Cuánto más o menos te sale? 2,63. 74 entre 2,63. ¿Más o menos cuánto? 28, 28. Ya vamos a colocarle 28. Kilogramo centímetro cuadrado. Ahora, en este resultado nos vamos a nuestra tabla. Estamos aquí. 28, 27, 29.9. Esto nos indica que estamos en sobrepeso. Entonces, el diagnóstico de mi paciente para el índice de masa corporal es sobrepeso. Ahora, cuando tú evaluas a tu paciente, tú puedes decir... No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video